Los octavos de final están echando humo. Qué difícil está meterse en los cuartos. Lo vimos hoy cuando el equipo de Holanda estaba prácticamente contra las cuerdas, con la soga al cuello, lista para ver caer la cuchilla de guillotina. Y se salvó increíblemente en un momento en que México estaba mostrando una capacidad de resistencia para manejar un 1-0, conseguido con el gol de Giovanni Dos Santos. Ese gol sirvió para que el equipo mexicano continuara bien asentado, se había establecido en la cancha, había conseguido un buen posicionamiento. Holanda tuvo que salir del repliegue en el que se encontraba, ir a pelear el mediocampo, buscar mejores proyecciones, sacar ventaja de la velocidad de Arjen Robben, de la penetración que podía tener Van Persie mientras tuviera oxígeno suficiente, y de las apariciones que estaba consiguiendo, pero esporádicamente, Wesley Sneijder. Holanda estaba sin encontrar la claridad para entrar al territorio del equipo de México, que se había ordenado con la jefatura de Rafa Márquez atrás, estaba resolviendo los problemas, estaba cerrando los espacios, y bien difícil la penetración. Pero finalmente se encontró Robben, que fue incansable entrando por el lado derecho, dio una pelota hacia atrás, y Sneijder la agarró desde fuera del área, en un taponazo impresionante, que dejó totalmente fuera de control al excelente arquero Guillermo Ochoa. No tuvo opción de poder desviar esa pelota en ese momento. Así que el juego se empata, y se prevé que vamos a ir a la larga, pero no ocurre, porque en una jugada desafortunada, Robben nuevamente por la derecha, va el cierre de Rafa Márquez, y en una situación inesperada, Márquez hace contacto con el tobillo de Robben, cuando la pelota que los separaba visualmente en determinado momento, hay un movimiento, queda destapada la pierna de Robben, y ciertamente hay contacto. Lo que pasa es que Robben exagera la caída, como siempre acostumbra hacer, la hacía paratosa, no era necesario, ya el árbitro había cantado, y la ejecución del penal por parte de Juntelar liquida al equipo mexicano, tristemente cuando había hecho su mejor demostración en esta Copa del Mundo. México, que buen juego, capacidad de penetración, muy bueno en la contención, la elaboración notable, el gol de Giovanni también de primera, buenas paradas de Ochoa en el segundo tiempo, porque en el primero no tuvo actividad, y de esa forma México se fue de la Copa, pero como decían sus jugadores y su entrenador, con la frente en alto. En la tarde, Costa Rica logró lo que todo Centroamérica deseaba, pero lo veía muy difícil, siempre fue difícil. Costa Rica estaba en un grupo de tres equipos que han ganado Copas del Mundo, no era fácil salir con vida de ahí, es más, se consideró improbable, pero los ticos lo lograron. Después de eso, se meten a los octavos de final, y ahora se encuentran con Grecia, un rival apropiado para las pretensiones de Costa Rica. Fue un duelo muy parejo, incluso cuando el Nica Duarte tuvo que salir por doble falta, el equipo tico recurrió a sus agallas, se implantó en el terreno, supo aguantar, y finalmente apareció el gol del empate, ya en las postrimerías del juego, en forma dramática, una pelota ya casi sobre el tiempo, mandó al alargue, y el problema del alargue es que Costa Rica no tenía reserva, eso es lo que pensamos, pero sí las tenía, y en el duelo disparejo de 10 contra 11, lo equilibraron los ticos, y alargaron a los penales. En los penales, 5 acertó Costa Rica, ni una sola falla, Humaña el último y el decisivo, y falló uno en su cuarta intervención, el equipo griego. Merecido el triunfo de Costa Rica, por primera vez desde el año 2002, hay un equipo de la CONCACAF metido ahí en cuartos de final, desde 1990, solamente Estados Unidos en el 2002, es el único equipo de la CONCACAF que ha logrado pasar de los octavos y llegar a cuartos de final. En aquella ocasión, Estados Unidos perdió 1 a 0 con Alemania.